Muy buenos días, pues bienvenidos a la Casa de Francia. Vamos a dar inicio a la ceremonia de premiación del premio Bridge Valdez de Periodismo y Derechos Humanos. Un premio nuevo lanzado por varias instituciones que están aquí presentes. Y bueno, sin más preámbulo, voy a dar la palabra a Giancarlo Zuma, el coordinador del Centro de Información de Naciones Unidas aquí en México. Muchas gracias. Buenos días, señora Ana Griló, embajadora de Francia y México. Señoras y señores del Cuerpo Diplomático, autoridades mexicanas, representantes de la sociedad civil y del mundo académico. Promotores del premio Bridge Valdez de Periodismo y Derechos Humanos, entre los cuales quiero mencionar a los colegas y amigos Yan Yarab, representante en México del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, y Nuria Sanz, directora de la oficina de la UNESCO en México. Otros amigos y colegas de las Naciones Unidas, señoras y señores. Hoy, 3 de mayo, se conmemora el Día Mundial de la Libertad de Prensa. No es un día ni de fiesta ni de celebración. La libertad de prensa y la libertad de expresión están bajo ataque. Colegas periodistas, lo llamo colegas con mucho orgullo, porque he ejercido esta profesión por más de 20 años. Colegas periodistas son agredidos, amenazados, procesados, encarcelados y asesinados a cada día, en el mundo entero. El pasado lunes, 9 periodistas fueron víctimas de un cobarde ataque terrorista en Kabul, en Afganistán. Los terroristas y todos los enemigos de la libertad y de la democracia, odian y combaten al periodismo libre. En nombre de la Organización de las Naciones Unidas, presentamos nuestras más profundas condolencias a la agencia France-Presse por la pérdida de Shah Maray, el jefe de fotografía de la oficina de la AFP en Kabul, uno de los colegas caídos. Entre los heridos están también colegas de Reuters, de Al Jazeera. Le auguramos pronta recuperación. México es, junto con Afganistán y Siria, el país más peligroso en el mundo para los periodistas. Nos confirman las cifras del informe global de la UNESCO sobre tendencias mundiales en libertad de expresión y desarrollo de los medios, publicando en noviembre del año pasado. 2017 fue un año especialmente trágico para el periodismo mexicano, en el que por lo menos 12 periodistas han sido asesinados. Entre ellos, Miroslava Brech y Javier Valdés, dos excelentes, destacados y valientes periodistas. Durante 2018, la serie de periodistas asesinados en México ya asciende a cuatro. Como lo demostran, lo demostraron de manera ejemplar a través de su labor, Miroslava Brech y Javier Valdés y tantos otros que no están con nosotros hoy, que no están aquí. El periodista que hace su labor de investigar, documentar y publicar la corrupción y las graves violaciones de derechos humanos, se expone a recibir amenazas y agresiones, a ser desplazado, desaparecido o asesinado. Por eso, como dijo Griselda Triana, la esposa de Javier Valdés, aquí presente con nosotros hoy, cuando lanzamos, lo dijo Griselda, cuando lanzamos el premio Brech Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, el pasado 22 de marzo, por eso los periodistas en México se han convertido en defensores de los derechos humanos. Las organizaciones de defensa de los derechos humanos dicen, con razón, que muchas veces son los periodistas quienes revelan ciertas actividades ilegales, cuando los depositarios de la legalidad las esconden. Y son ellos, los periodistas, quienes llevan a cabo investigaciones en lugar de las autoridades judiciales. Son los periodistas quienes dan voz al reclamo de justicia de las víctimas, cuando las autoridades no lo hacen. Incluso, a menudo, defienden las víctimas cuando éstas han sido abandonadas por las instituciones. La periodista que hemos elegido para recibir la primera edición del premio es una de aquellos periodistas valientes que defienden la democracia y los derechos humanos. No le digo todavía el nombre porque lo van a descubrir en algunos minutos, entonces un poco más de sus panes. Las entidades de las Naciones Unidas aquí presentes, el Autocomisionado de los Derechos Humanos, la UNESCO, el Centro de Información de la ONU que yo dirijo, se juntaron a otros socios reunidos aquí, la agencia France Press, el programa Prende y la área de periodismo de la Universidad Iberoamericana y la Embajada de Francia, para lanzar el premio Brecht-Valdés de Periodismo y Derechos Humanos. Nuestro objetivo es reiterar que la libertad de prensa y el derecho a la información son fundamentales para el desarrollo de una sociedad y un Estado democrático. Señores y señores, históricamente la Organización de las Naciones Unidas ha trabajado para fortalecer el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la información. En 1993, la Comisión de Derechos Humanos de la ONU estableció el mandato del Relator Especial sobre la promoción y protección del derecho a la libertad de opinión y expresión. Cambió de nombre la Comisión, cambió de nombre el Relator, pero es un trabajo que sigue hasta hoy. El 11 de marzo de 1994, aquí en Ciudad de México, fue adoptada la Declaración de Chapultepec en la Conferencia Hemisférica sobre Libertad de Expresión. El párrafo 4 de la Declaración establece que, lo cito, el asesinato, el terrorismo, el secuestro, las presiones, la intimidación, la prisión injusta de los periodistas, la destrucción material de los medios de comunicación, la violencia de cualquier tipo y la impunidad de los agresores, limitan severamente la libertad de expresión y de prensa. Estos actos deben ser investigados con prontitud y sancionados con severidad. Y añade, ninguna ley o acto de gobierno puede limitar la libertad de expresión o de prensa, sin importar el medio que se trate. En 1997, la Conferencia General de la UNESCO aprobó una resolución en que condena la violencia contra los periodistas. En 2012, la ONU lanzó su plan de acción sobre la seguridad de los periodistas en la cuestión de la impunidad. Y la UNESCO es la agencia encargada de coordinar este plan. En los últimos años, por la primera vez, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que es el máximo, el órgano más importante de la ONU, digamos, los que se ocupan de la paz y de la seguridad en el mundo, llegó a definir los ataques contra la libertad de expresión como una amenaza contra la seguridad internacional. La razón para eso es clara. Ahora, los conflictos pueden exacerbarse fácilmente en un entorno que ahoga la libertad de expresión. Los conflictos en los entornos inseguros nunca deben ser un pretexto para silenciar a los periodistas. Por el contrario, es precisamente en estas situaciones donde las voces de los que no tienen voz y los informes desde la primera línea deben escucharse alto y claro. Sin embargo, lamentablemente, en los últimos 11 años, por lo menos 930 periodistas han sido asesinados por cumplir con su tarea de informar al público. Según la UNESCO, fueron 79 solo en 2017. Estas cifras no incluyen otros crímenes contra los periodistas, como la tortura, el desplazamiento, las desapariciones, las detenciones arbitrarias, la intimidación o el acoso, incluyendo el acoso judiciario. Cuando, por ejemplo, se demanda a un periodista millones de pesos por haber escrito cosas que están probadas. De esos periodistas amenazados, muchos trabajan sobre la corrupción política. El tipo de noticias que son silenciadas es exactamente el tipo de información que necesita la opinión pública. Es preocupante que hasta ahora la casi totalidad de los crímenes contra los periodistas y otros profesionales de los medios de comunicación quedan impunes. En el mundo, el 90% de los casos de asesinatos de periodistas sigue impune, según las cifras de UNESCO. En México, esta cifra llega al 99%. Mientras que los autores de los crímenes sepan que no deberán responder por sus actos, los periodistas seguirán siendo blancos. Si bien el mecanismo de protección de personas defensoras de los derechos humanos y periodistas se ha visto fortalecido desde su creación, aquí en México, se debe seguir trabajando para el desarrollo de las políticas públicas que fortalezcan las medidas de protección hacia estos dos grupos. En particular, los grupos, o sea, los periodistas y los defensores de derechos humanos. En particular, en el actual contexto electoral que vive el país, donde los episodios de violencia se han multiplicado. En eco al mensaje del secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, en ocasión del Día Mundial de la Libertad de Prensa en 2018, llamamos al gobierno mexicano y a todas las autoridades mexicanas que garanticen la libertad de prensa y protejan a los periodistas y terminen con la impunidad de los crímenes contra periodistas. De esto depende el futuro de la democracia y el derecho a la verdad en el país. Los enemigos de la democracia y de la libertad son los enemigos del periodismo libre. Siempre y en todos los lugares. En México, como en Afganistán, o en Malta, o en la República Checa, o, bueno, no vamos a hacer toda la lista de los países. Pero eso no es solo un problema de México, pero un problema especialmente grave aquí en México, donde valientes periodistas han sido asesinados por hacer su trabajo de perros de guardia de la democracia. Tenga la seguridad que desde Naciones Unidas seguiremos trabajando para que la libertad de expresión sea fortalecida, las amenazas reducidas hasta desaparecer, y la vergonzosa impunidad ante los ataques contra los periodistas, eliminada para siempre. Muchas gracias. Gracias, Giancarlo. Para seguir con la ceremonia, llamo a la señora Michele Hidon, directora de información de la agencia France Press, y a Pierre Osei, directora para América Latina de la agencia, quien nos va a apoyar con la traducción consecutiva. Gracias, Marta Sabros. Bonjour a todos y gracias por estar aquí. Los jornalistas, siempre, han tenido como enemigo, la libertad de la presa, la libertad de la libertad de la democracia, la libertad de la libertad de la democracia, la libertad de la libertad de la democracia. Perdón si yo bégaye, tú vas mejor traducir que lo que yo he dicho. No, desde siempre, los periodistas han sido atacados por defender la libertad de expresión, la democracia. Voilà, perdón por la emoción. Simplemente, otra vez, la carta de la presa, c'était todo de même una protección, la más o menos. Un carnet de prensa significaba tener una cierta protección. Aujourd'hui, de par le monde, de plus en plus, ça equivocó a porter une cible sur le dos. Hoy en día, esto de tener un carnet de prensa se ha vuelto, más bien un peligro, es como llevar un árbol en las espaldas. On le voit de plus en plus. On l'a vu, malheureusement, efectivamente, a Kabul il y a seulement trois jours, où les journalistes ont été ciblés. Lo vemos cada vez más y lo hemos visto, lamentablemente, hace tres días, en Kabul, donde los periodistas eran los algos precisos de un ataque, no las víctimas colaterales de un ataque como solía ser en el mes pasado. C'est la tactique, maintenant. C'est-à-dire que on fait une première explosion et puis on s'attaque après, dans une deuxième explosion, à qui? Aux pompiers, aux ambulances et aux journalistes. A tous ceux qui sont là pour témoigner, pour sauver, pour sauver des vies. Esto se a vuelto la tactique, se comette un premier attentat con explosión et puis on se espera que arrivent les socoristes, les bomberos, les médicaux, les periodistes, tous ceux qui sont pour sauver la gente, pour faire testimonies de ce qui a été, pour cometer un second attentat et matar precisamente à ces personaux, les periodistes et, comme je vous ai déjà mentionné, les policiers, les bomberos, les médicaux. On l'a vu notamment en Mogadishu, en Somalie et puis l'a vu récemment donc à Kabul. On l'a vu en Mogadishu hace un temps et en ces derniers jours en Kabul. Au Mexique, c'est un peu différent parce qu'il n'y a pas de guerre et c'est le pays le plus dangereux au monde pour les journalistes pour un pays qui ne soit pas en guerre. En México, c'est un cas un peu différent comme bien le savez parce qu'il n'est un pays qui a un conflicto classique, tal cual, mais c'est entre les pays qui n'est pas en guerre. C'est le pays le plus dangereux pour les journalistes. On est là aujourd'hui justement pour honorer la mémoire de Javier Valdez qui travaillait pour nous, pour la FP et Miroslav Abretz. Et dont je salue ici l'épouse de Javier. On n'oublie pas non plus tous les journalistes. On a vu tout à l'heure le défilé. C'était très impressionant les photos de tous les journalistes tués récemment au Mexique. Et nous n'oublions pas de les journalistes qui ont été assassinés dans ce pays. Les mexicains nous avons vu, et vous l'avez vu, parce qu'il est passant de temps en temps ce vidéo avec les retraites de les collègues qui ont été assassinés au cours des derniers années. Dans des crimes qui le plus souvent... Je voudrais remercier toutes les personnes et toutes les institutions qui ont permis cette rencontre aujourd'hui, à savoir l'ONU, avant tout l'UNESCO, l'ambassade de France, la faculté italienne, l'Université de l'Ibero. Je voudrais remercier toutes les institutions et les personnes qui ont participé dans la création de ce prémio et dans cette cerimée, dans les différentes agences de l'ONU, l'Empagare de France, l'Université d'Ibero et, bon, nous nous allons remercier. Et donc, on est là, bien sûr, d'abord, pour honorer leur mémoire, pour honorer leur professionnalisme, leur courage, leur tenacité. Nous sommes ici pour honorer leur courage, le professionnalisme, la tenacité. Mais ce qui est très important pour nous, c'est de remettre un prix, et de remettre un prix à un autre, ou un autre journaliste, qui a la même tenacité, la même vigueur et la même proubité. Mais ce qui est très important pour nous, c'est de remercier un prémio aujourd'hui, pour un periodiste qui a le même courage, la même tenacité, le même rigor et la même force de l'investigation. Parce que ce qu'on veut montrer ici, c'est que, oui, on est là, on pleure nos victimes, on pleure nos collègues. Et on est là aussi pour dire qu'on ne nous arrêtera pas, qu'on ne nous arrêtera pas, et qu'on est bien déterminé à continuer notre métier. Mais aussi nous, nous nous arrêtera, 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 et que nous arrêtera d'autres en la fin pour couvrir la actualité, pour l'investiguer ce que beaucoup nous ont l'écouvert. Merci. Yo quería añadir unas palabritas en el mismo sentido. Yo recién había asumido mi cargo de director de AFP para América Latina cuando me llamaron para anunciar la muy triste noticia. Fuimos muy tocados todos dentro de la agencia, sin hablar de los colegas de la oficina de México que conocían bien a Javier. Y enseguida, después de unos días, pensamos con Silván, el director de la oficina de AFP aquí en México. ¿Dónde está Silván? Ah, está ahí, escondido atrás. Pensamos, bueno, tenemos que hacer algo. No podemos dejar esto así y que se investigue o que no se investigue, que se deje de hablar poco a poco de Javier Valdés, de los demás que se queden en esos crímenes impunes. Tenemos que buscar una iniciativa que permita, de manera regular, cada año recordar esos hechos, mantener también la presión sobre las autoridades para que se investigue sinceramente estos crímenes. Bueno, hace una semana, recién antes de la entrega de ese premio, se anunció por parte de las autoridades que se habría detenido uno de los autores de este crimen, sin muchos más detalles. Pues bien, esperemos que sí se investigue a fondo, que se detengan todos los autores del crimen. No solo los que apretaron el gatillo, pero los que mandaron gente para apretar el gatillo. Yo creo que es un mensaje muy importante que tenemos que trasladar hoy. Exigimos, sí, justicia para Javier Valdés, para Jeloslav, disculpen el bridge, y todos los demás periodistas mexicanos asesinados en este país por hacer simplemente su trabajo. Muchas gracias. Antes de dar la palabra a Federico Mencio Giovanni, que va a tener la oportunidad de anunciar al ganador, quisiera invitarlos a ver un video breve del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Viterés, con motivo del Día Mundial de la Libertad de Prensa. A free press is essential for peace, justice, and human rights for all. It is crucial to building transparent and democratic societies and keeping those in power accountable. It is vital for sustainable development. Journalists and media workers shine a light on local and global challenges and tell the stories that need to be told. Their service to the public is invaluable. Laws that protect independent journalism, freedom of expression, and the right to information need to be adopted, implemented, and enforced. Crimes against journalists must be prosecuted. On World Press Freedom Day 2018, I call on governments to strengthen press freedom and to protect journalists. Promoting a free press is standing up for our right to truth. Thank you. El programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana. José Mingo Chávez. Muy buenos días. Muchas gracias a todos los compañeros y amigos, instituciones organizadoras de este premio, por el esfuerzo que se llevó a cabo durante casi un año. Quisiera dirigirles algunas palabras. El contexto general de impunidad en México y el silencio de las autoridades ante los delitos de agresión, intimidación, desaparición forzada y asesinato de periodistas que cada vez se perpetran más a la vista de todos y en plena luz del día, como en el caso de nuestro amigo y compañero Javier, provocan que estas prácticas se multipliquen y se normalicen. Esta normalización oculta las razones de la violencia, contribuye y abona al clima de impunidad generalizado y afecta a toda la sociedad, no solo a los comunicadores y a los periodistas. Lo que hacemos los periodistas, porque aquí casi todos somos periodistas, o lo que deberíamos de hacer, es rascar para entender y si podemos, también explicar a los que nos leen o nos escuchan. Así que frente a tantas agresiones, lo que se puede entender y hacer entender es una enorme e insoportable simulación burocrática. La falta sistemática de acción eficaz por parte de todos los niveles de gobierno, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, municipales y del poder judicial, genera un clima de macrocriminalidad política difusa. Suenan vacías entonces las declaraciones de condena de estos delitos o la creación de fiscalías y por purgadurías que han demostrado su ineficacia. Sabemos que la gran mayoría de las intimidaciones, agresiones y amenazas a periodistas, a comunicadores, llegan de funcionarios públicos y agentes de seguridad. Nos lo dicen los reportes de las organizaciones que defienden a los periodistas, pero nos lo dice nuestra misma experiencia como periodistas y reporteros. Sabemos de dónde nos llegan las amenazas. El clima permisivo ante estas agresiones impunes hace que aumente la preocupación y la inseguridad en el gremio de los periodistas en un contexto en el que el alto perfil y la visibilidad de los profesionales ya no es garantía de su seguridad. Prueba de ello es el asesinato de Javier Valdés y Miroslava Brech. Asesinar a periodistas conocidos y reconocidos a nivel internacional es un mensaje muy claro para todos los demás. Si fue posible asesinarlos a ellos, imagínense cómo van a acabar con todos ustedes, desprotegidos, desamparados y desconocidos. El programa Prensa y Democracia, el área de periodismo del Departamento de Comunicación de la Universidad Iberoamericana, hace muchos años estamos comprometidos con la formación crítica y la profesionalización de los periodistas para fortalecer sus herramientas técnicas y teóricas. El programa Prensa en especial ha representado y sigue representando una gran oportunidad única en México y en Latinoamérica para muchos periodistas procedentes de todos los estados del país que quieren fortalecer y tener realmente un papel activo y decisivo en México que tanto lo necesita. Sin embargo, hoy ya no es suficiente ofrecer a decenas de periodistas una formación a nivel académico. Hoy se nos exige que tomemos posición todavía más contundente, más decisa y más clara. Por esto, junto con todos los compañeros aliados las instituciones aquí presentes que hoy promueven este premio, sentimos la necesidad de estar en primera fila como institución académica para visibilizar con más fuerza el gravísimo problema de ataque estructural a la libertad de expresión y de prensa que hoy vive México. El periodismo, según nosotros, es un servicio a la sociedad que funge como contrapeso del poder hegemónico, político, económico, empresarial y cultural y permite que la ciudadanía tome decisiones de manera crítica e informada. Es un oficio necesario para que los ciudadanos sean más libres en la toma de decisiones que nos afectan a todos. Solo así es posible el juego democrático. No es aceptable una sociedad que asesina a los periodistas porque atacar a la prensa significa atacar a la médula misma de la democracia. Y por fin, voy finalmente a revelar el nombre de la ganadora de este premio, aunque aquí somos todos periodistas y varios ya lo saben. ¿Quién sabe cómo? Tenemos el enorme gusto de premiar entonces a una periodista valiosa, importante, que ha trabajado a lo largo de estos años en la defensa de los derechos humanos. Después la voy a presentar un poco más, pero ya les voy a dar su nombre. Y la colega periodista que decidimos premiar con enorme gusto es Daniela Rea. ¡Gracias! 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 Bueno, después de un momento de emoción, a través de este premio, los organizadores recompensan el periodismo comprometido, riguroso y humanista que Daniela Rea lleva a cabo desde hace varios años sobre temas tan difíciles como la violencia, las desapariciones forzadas, las detenciones arbitrarias, la tortura, los abusos de poder y la impunidad. Y la violencia Daniela Rea nació en Guanajuato y comenzó su carrera como periodista en prensa crítica en el estado de Veracruz, en donde abordaba temas sociales. Más tarde, se instaló en la Ciudad de México, en la cual cubrió de 2005 a 2012 numerosos conflictos sociales para el periódico Reforma. A partir de 2008, centró su trabajo de investigación en las consecuencias sociales de la violencia desencadenada por la guerra en contra de los cárteles de la droga. Así la llaman. Daniela se decidió a describir bajo una óptica de derechos humanos la realidad que viven tantos mexicanos, a menudo inexpresable por su complejidad y sus contradicciones. Daniela Rea es una periodista que nunca se ha limitado a las explicaciones que proponen los funcionarios o las más visibles de una coyuntura, porque la labor del periodista es ofrecer puntos de vista que sean útiles para el lector, no para el periódico. Porque el periodismo es, antes que todo, un servicio a la sociedad. Daniela tampoco ha reproducido de manera plana el discurso de un entrevistado, porque ella ha sido siempre muy consciente de su función como periodista y su compromiso con la investigación documental y la inmersión, haciendo preguntas para entender y evitar plasmar un discurso prefabricado. Identificar el discurso hegemónico sobre un asunto permite evitar repetir lo que otros han publicado cientos de veces. Y en un mar de información sesgada, imprecisa, incorrecta, útil al poder, Daniela ha nadado siempre a contracorriente, de manera independiente y apegada a los valores más altos de nuestra profesión, sin caer en los peligros del protagonismo, que también es otro defecto que tenemos. Con este premio, recompensamos también su búsqueda de nuevas narrativas, escrita, web, sonora, visual, para documentar, explicar, analizar y denunciar las injusticias y las violaciones de los derechos más fundamentales. Muchas gracias. Gracias, Federico. Antes de dar la palabra a Daniela Rea, vamos a ver un breve video sobre la trayectoria de Daniela. Muchas gracias. A mí me echaban mucha carrilla cuando yo era reportera en Veracruz y me decían ya llegó Corintellado porque decían que escribía de cosas cursis y de cosas sensibles y como que mucho tiempo batallé con eso porque sentía que entonces yo lo que tenía que hacer era escribir de cosas importantes y desde la red de periodistas desde aquí empezamos a o sea, empezamos a mirar como las consecuencias de una manera más general y no solamente mirar la muerte y mirar la muerte no sé, sí, pero la muerte que tiene tras de sí, ¿no? Digamos, se militariza el país y comienzan las muertes los asesinatos no había manera de hacernos a otro lado o sea, como que ahí la decisión en realidad nos tomó no fue una decisión quiero escribir sobre lo que sí quisimos decidir fue quiero hacerlo bien ¿no? queremos hacerlo bien tampoco fue una elección así consciente de voy a escribir sobre los derechos humanos ¿no? sino que de lo que estamos escribiendo es de la vida ¿no? y eso y del cuidar la vida y del cuidar una vida digna o sea, tratar de escuchar lo que hay alrededor del entorno de violencia para no reducir a la persona a lo que fue el crimen porque creo que una de las consecuencias que tienen crímenes como la desaparición forzada por ejemplo es desaparecer no solo a la persona sino desaparecer a quienes están a su alrededor ¿no? la calma o la bajar el ritmo al que me ha obligado la maternidad me ha permitido ver cosas o detenerme a ver cosas que antes no veía ¿no? o sea, lo que me gustaría que ellas aprendieran de mi trabajo no sé me gustaría que aprendieran a ser solidarias me gustaría que aprendieran y no porque me vean a mí siendo solidarias sino porque lo que ellas están viendo cuando me acompañan hacer el trabajo es eso es solidaridad es cariño y me gustaría que aprendieran de las personas con las que me rodeo cuando trabajo Daniela, por favor el periodista José Rebeles y llamamos también a Griselda Triana por favor a entregarles ¡Gracias! 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 Gracias. Gracias. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias, Gris. Gracias. 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 Esqueda. Plugás. Gracias. Es. , muchos de ellos anónimos, siguen saliendo a la calle con la libreta en mano a preguntar, a escribir, a tratar de entender cómo funciona esta maquinaria de muerte e impunidad y sobre todo a quién beneficia, quién se beneficia de esta muerte. Salen a la calle a pesar del crimen organizado, de su extensión y su relación con los gobiernos, del narcogobierno pues, a pesar de la precariedad laboral, a pesar de todo esto que también mata. Siguen saliendo a la calle a hacer periodismo a pesar de la soledad y de cargar con el dolor de haber perdido a sus compañeros de redacción, a pesar del miedo de que un día la amenaza se haga realidad mientras llevan a sus hijos a la escuela, a pesar de la enfermedad física y emocional, a pesar de la pobreza, Goyo ganaba 20 pesos por cada nota publicada, a pesar de las discusiones familiares por lo que implica ejercer este oficio que tanto queremos en un país como México. Siguen intentando mostrarnos el horror y la resistencia de sus comunidades. Siguen contándonos las historias de Graciela Pérez, que carga entre sus manos un hueso de las fosas clandestinas como quien abraza a un hijo recién nacido. De Joaquín Hernández, el último policía del Valle de Juárez, asesinado en una emboscada junto con su hijo cuando acudía a atender un auxilio policial. De Santa María, una mujer migrante que fue encarcelada cuando la migra obligó a sus sobrinos a que la acusaran de secuestradora si no los iban a deportar. De Fabián Carrillo, un indígena rarámuri que murió desplazado de los bosques que toda su vida intentó defender de los narcos y los megaproyectos. De las mujeres desplazadas de Sinaloa que sienten que en medio de tanta muerte, ellas no tienen derecho a sentir tristeza por tener que abandonar su hogar. Hoy que recibo el premio Bridge Valdés de Periodismo y Derechos Humanos, y que lo recibo también a nombre de todos mis compañeros de la red de periodistas de a pie, me gustaría reflexionar sobre el periodismo que hacemos. Porque creo que no somos el premio, sino la manera en la que cada día decidimos hacer nuestro trabajo. Más que ser un periodismo de derechos humanos, creo que Miroslava y Javier y muchísimos otros compañeros de todo el país, lo que estamos haciendo, intentamos hacer es un periodismo de la vida. Hablar de derechos humanos en este momento, en este país, es hablar de cómo en medio de esta década reciente de horror, se ha vaciado el significado de las palabras. El gobierno de México, por ejemplo, firma y ratifica todas las convenciones y tratados internacionales de derechos humanos, y los estados-nación miran con beneplácito a sus gobernantes por ese loable esfuerzo de intentar garantizarlos en la vida diaria de sus ciudadanos. Necesitamos más contundencia de los estados en su acompañamiento y en su exigencia al gobierno mexicano de cese a la impunidad. Y hoy, concretamente, necesitamos más contundencia en la exigencia al presidente Enrique Peña Nieto de que no se promulgue la ley Chayote. De lo que nosotros intentamos hablar con nuestro trabajo no es de los derechos humanos, sino de la vida en medio de una década de tanto sin sentido, que nos ha vaciado el significado de las palabras. ¿Cómo nombrar la muerte cuando el último rostro que verás de tu hijo son unas cuantas piezas de cenizas esparcidas en el desierto? ¿Cómo nombrar el dolor cuando la autopsia de quien amas te dice que fue enterrado vivo, que el rastro de la tierra permanece en sus uñas y sus pulmones? ¿Cómo nombrar al cuerpo cuando intentas que ese cuerpo vuelva a ser tuyo después de que te lo arrancaron durante la tortura y la violación sexual? ¿Cómo nombrar la justicia cuando tu hijo asesinado en un operativo policial ha sido a declarar, ha sido llamado a declarar sobre su propia muerte? ¿Cómo hablar de la pobreza cuando una familia de pepenadores sirve en la mesa del desayuno lo que sacaron de la basura y antes de probar bocado rezan por aquellos que no tienen que comer? ¿Cómo hablar de los buenos y los malos si en prisión hemos conocido asesinos que intentan ser buenos padres? ¿O a funcionarios que en medio de la frustración de la burocracia todos los días intentan darle dignidad al oficio del servicio público? ¿Cómo nombrar el amor cuando debes decidir entre ir a buscar al amor de tu vida que fue desaparecido o crear como un niño feliz al hijo que tuvieron juntos? Intentar nombrar, ese es también nuestro trabajo. Hace pocas semanas mientras revisaba un informe de derechos humanos leí el testimonio de una persona que fue torturada por fuerzas de seguridad. La tortura que recibió fue tan dolorosa y tan denigrante que él mismo pidió a sus captores que mejor lo mataran. ¿Qué queda de un país donde una persona ya no ruega por su vida sino por su muerte? Fue la pregunta después de leer el informe y entonces no supe qué responder. ¿Qué queda de un país donde una persona ya no ruega por su vida sino por su muerte? Hoy sé que quedamos nosotros, que nunca seremos un nosotros completo porque nos han matado a 115 compañeros y nos han desaparecido a 25. Que nunca seremos un nosotros si faltan Javier y Miroslava en su casa y en sus redacciones. Que tenemos dolor y tristeza, que tenemos coraje y rabia, que aún tenemos miedo. Pero que aquí estamos haciendo nuestro trabajo unas veces mejor que otras intentando mantener el horizonte de un país más digno y más humano. Porque nosotros es lo único que tenemos. Y nosotros es un maravillosamente todos nosotros. Gracias Ricardo, Naira y Emilia por todas las veces que no estuve con para ustedes y que sin embargo ustedes me acompañaron. Gracias Gris. Gracias. 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 Para concluir con la ceremonia cedo la palabra a la embajadora de Francia en México, la señora Andrillo. Sí, está bien. Queridos amigos, voy a pedir disculpas a mi equipo pero voy a modificar un poco el protocolo porque este premio es un trabajo es un trabajo de equipo y a mí me gustaría que Daniela estés a mi lado para concluir esta entrega de premio y a todos los organizadores, la FP, la ONU, por favor, me gustaría que todos ustedes estén también a mi lado. Gracias. 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 Todo el equipo que trabaja desde más de un año para que este premio sea hoy en día posible. Es un honor, por supuesto, y mucha emoción proceder a la clausura de esta entrega de premio por varias razones. En primer lugar porque todos nosotros ortogamos este reconocimiento a una periodista joven, talentosa, comprometida y valiente que trabaja en temas difíciles. Entre otras muchas problemáticas abordadas por nuestra laureada, la violencia de los cárteles, su poder corruptor, las desapariciones forzadas y los homicidios ponen de manifiesto los desafíos que México debe afrontar todavía. Daniela lo hace con inteligencia, con rigor, animada también por el compromiso que ella siente por su país, con su deseo de que sea un lugar más seguro. Un deseo compartido por todos los mexicanos y por todos aquellos que viven en México y quienes, como yo, y todos los que se encuentran en torno a esta mesa, amamos a este gran país que es México. Este premio es también un mensaje de apoyo para todos los periodistas del mundo entero, cada vez más confrontados a la violencia y a la inseguridad. El último informe de reporteros sin fronteras publicado el 25 de abril pasado describe un aumento de la hostilidad hacia los medios de comunicación y los periodistas en el mundo. El atentado de Kabul es una nueva y cruel ilustración de ello. Es importante que todos, cada uno en nuestro lugar y con nuestros medios, actuemos para que los periodistas puedan ejercer su trabajo. La defensa de la libertad de la Francia y de la libertad de expresión, la protección de los periodistas en el ejercicio de su profesión y la lucha contra la impunidad son prioridades de la política exterior de Francia. Así, Francia ha apoyado en los foros internacionales varias iniciativas, la instauración del 2 de noviembre de un día internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas, o incluso el proyecto de creación de un mandato de representante especial para la protección de periodistas ante el secretario general de las Naciones Unidas, como el presidente de la República Francesa, Emmanuel Macron, lo recorre el pasado mes de septiembre. Por ello, de manera muy natural, yo he deseado que la Embajada de Fronten en México se una a esta iniciativa colectiva encaminada a reconocer el trabajo de los periodistas que nos informan, a veces poniendo en peligro su vida. Una iniciativa complementaria también de lo que intentamos hacer aquí en México, con un diálogo de confianza y estrecho con las autoridades y los mexicanos en el ámbito de la justicia, la seguridad y la gobernanza. Y me gustaría también destacar el papel y el trabajo de la Unión Europea en el perfeccionamiento de los mecanismos de protección de periodistas. Y me gustaría saludar a todos mis colegas de la Unión Europea que están aquí con nosotros hoy en día. Deseamos que este premio pueda a la vez reconocer el trabajo de los periodistas y por ende, protegerlos, así como adelantar a todos los jóvenes periodistas recién egresados de las escuelas para que efectúen su misión con los ideales y la motivación que los llevaron a escoger este camino. Todos necesitamos de los periodistas, ya sea que seamos gobiernos, instituciones privadas, empresas o asesores. La libertad de informar es esencial, es esencial para todos nosotros, para la vida democrática de nuestros países y la diversidad de nuestras sociedades. Este premio comprende dos aspectos, por una parte, una beca de un año en el Programa Francia y Democracia de la Universidad Iberoamericana para realizar un proyecto de investigación periodística o un documental, utilizando todas las instalaciones, los equipos, así como la posibilidad de inscribirse en todos los cursos que sean útiles para el proyecto del ganador del premio. Además, se organizará una clase magistral con el ganador y con los estudiantes de periodismo y los becarios del Programa Francia y Democracia. Por otra parte, un viaje de una semana a Francia con el fin de permitir a la laureada que se dé a conocer y muestre su trabajo en la sede de la UNESCO, de las instituciones frompesas, de los defensores de los derechos humanos y en las redacciones frompesas. Y pero para garantizar la perenidad de este premio, pues la defensa de la libertad de Francia no puede reducirse a un acontecimiento a Slido, les anunciamos ya la segunda edición de este premio. En el segundo semestre de este año se lanzará una convocatoria de candidaturas abierta a todos los periodistas con residencia en México y el premio se entregará en 2019. Para concluir, querida Daniela, reciba todas nuestras calurosas felicitaciones de parte de todos nosotros. Estamos hoy en día muy orgullosos de estar contigo. Y a todos los periodistas residentes en México, quisiera dar mi homenaje y mis mejores deseos en la continuación de su notable labor. Gracias a todos los amigos, gracias a todos ustedes de estar con nosotros en esta casa de Francia. Muchas gracias. 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 Gracias.